Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar de este BMW i8 Roster que es el nuevo Safety Car de la Fórmula E y bueno, como sabemos la firma alemana lo define como el primer Safety Car o auto de seguridad como quieran decirle decapotable del mundo, algo que no tenemos todavía algo demasiado claro y bueno, lo que es indiscutible es que resulta totalmente llamativo y ahora vamos a hablar de aquello bueno, ha debutado en el Jazz Club de Mónaco precisamente para la reciente edición del IPREX de Mónaco de la Fórmula E que fue el pasado fin de semana y bueno, y está listo para neutralizar la carrera de los automóviles eléctricos más rápidos del mundo cuando las condiciones en una pista no sean las adecuadas y bueno y nos estamos refiriendo a este BMW i8 Roster Safety Car de la Fórmula E y es uno de los autos de este tipo más espectacular en los últimos tiempos y bueno, tras la experiencia adquirida con el auto de seguridad anterior el i8 Coupé ha introducido mejoras diferentes en este roster empezando por una jaula de seguridad específica obviamente con certificación de la FIA que se sitúa detrás de los asientos y que permite a este descapotable ser tan seguro como su homónimo de techo duro bueno, además para favorecer el agarre en el eje trasero los ingenieros de esta automotriz en Múnich han introducido un alerón de grandes dimensiones que ha unido un splitter delantero igualmente alargado y una suspensión que acerca los 15 milímetros más la carrocería al suelo y logran mejorar el paso por curva de este híbrido deportivo bueno, precisamente lo único que no ha variado es la mecánica de este i8 un conjunto híbrido enchufable que alcanza como potencia los 374 caballos de fuerza gracias a la combinación de un motor 1.5 Twin Power Turbo de solamente 3 cilindros pero con 231 caballos de fuerza y un bloque eléctrico de con una potencia de 143b bueno, el nuevo BMW i8 Roster Safety Car de la Formula E ya está disponible para dirección de carrera en sustitución de la versión Coupé junto con los BMW i3s y el modelo 530e otros dos modelos híbridos de la firma alemana de la ASPA cuya que cumplen funciones de automédico y auto auxiliar en esta misma competición y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao